La circulación vehicular en la vía Loac-Santo Domingo se arranudó este viernes, pero con paso controlado. Esto tras los deslizamientos de tierra registrados la noche del miércoles y madrugada del jueves a lo largo de la carretera que une a la costa con la sierra y la emergencia en la parroquia Yuriquín que causó afectaciones a familias de varios sectores. Por ello, desde muy temprano, Maquinaria de la Prefectura de Santo Domingo de los Áchilas retomó los trabajos de limpieza en este sector rural de la provincia, desalojando el material represado en la vía. Según la información levantada por el GAD provincial, se reportaron 12 eventos adversos, entre deslizamientos de tierra, taponamiento de alcantarillas y desbordamiento de fuentes de agua, lo que causó el cierre de la vía. Los puntos más críticos fueron los sectores de El Paraíso y Tinalandia, donde hubo represamiento de agua. Las familias afectadas continúan retirando el lodo, piedras, palos de sus viviendas y salvando lo poco que no se afectó por los deslizamientos. Hasta que se termine con los trabajos de limpieza de la vía en la jurisdicción de Santo Domingo de los Áchilas, el flujo vehicular será de forma controlada, sobre todo por los trabajos en el kilómetro 79. Por ello, las autoridades solicitan comprensión a los conductores que utilizan esta arteria vial.